Intensa es la actividad que se ha iniciado desde el mes de abril en la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Bueno, en realidad tenemos tres etapas en el año que son fuertes. Abril-Mayo es una porque empiezan los exámenes, cursos y torneos. Desde ya que el 14 de mayo tenemos un torneo muy fuerte en regatas. Después la otra fecha que es muy fuerte es en julio. Bien a mitad de año. Donde se juntan todos los exámenes semestrales, digamos la mitad del año. Y siempre hay algún torneo, algún curso más de por medio. Y después noviembre-diciembre. Así que son las tres etapas con más trabajo del año. Y bueno, ahora hice la primera etapa de abril. Recorrí toda la costa de Uruguay, comencé en Virazoro. Seguí por Santa Tomé, La Cruz, Alvea, Yapeyú y terminé en Curuzú. Una jornada muy fuerte a pesar de la intensa lluvia del fin de semana. Muchísima gente participando de los cursos y los exámenes que son las actividades que hicimos. Recordar la gesta de Malvinas también es algo que toca mucho y de cerca a la asociación. Bueno, sí, tenés razón. En realidad las actividades de abril comenzaron con el desfile tradicional que hacemos todos los años con los seis combatientes de Malvinas. Este año se hizo en Mercedes. Donde no solamente participaron alumnos de acá de Corrientes, sino que se fueron de Paso de la Patria, de Empedrado, de Curuzú y de Mercedes. Así que fuimos más de 100 y fue una jornada muy linda porque no solamente conmemoramos la gesta de Malvinas, sino que después tuvimos un festival con un asado criollo que la pasamos muy bien. ¿En Capital cómo marchan las actividades? Muy bien. Acá estamos con nuevas escuelas. En el Círculo Oficial de la Policía es una de ellas. Y bueno, ya tenemos más de 50 filiales y estamos trabajando muy bien. Ya los alumnos están volviendo a sus clases normales anuales, que son la fecha en que vienen todos a practicar de nuevo.